¿Qué puede curar el arte? Creo que sí que puede curar el arte. Desde el momento que trabaja con las emociones, con el inconsciente, con el propio cuerpo, tiene que ser posible. ¿Quién es el verdadero loco entre nosotros, en la sociedad? Bueno, el proceso fue a partir del disparador. La pregunta, ¿qué es lo que lo cura? Fue como un torbellino de pensamientos, porque es un tema muy fuerte. Y bueno, seguramente como he estado leyendo Historia del Arte Moderno, he pensado en el bosco inmediatamente, sin buscarlo. Y después, bueno, como hay que dejar que las ideas decanten, con el correr de los días, se me hacía recurrente la pintura. Y bueno, si uno quiere ser honesto con uno mismo, tiene que hacer caso a esos impulsos o instintos. La pintura del bosco se llama La extracción de la piedra de la locura. Ya desde el título, son imágenes como muy potentes. La piedra, la trepanación, la estupidez humana. Bueno, eso fue lo que me impactó más que nada, porque sigue siendo muy actual lo que pasa en esa pintura. Es raro que yo no encargue una obra sin mirar para atrás, mirar la historia. Me resulta sumamente inspiradora. Y también me interesa la simbología, porque es un saber muy ancestral, que reúne muchos saberes. La mitología, la historia de las religiones, el esoterismo, el psicoanálisis, en fin. Eso es lo interesante y que es como que en todo el mundo, a veces el mismo símbolo sirve para todas las culturas. Es algo como muy potente del ser humano. Para mí, las cajas son nuestro interior, nuestra psiquis, el inconsciente, como se le quiera llamar. Y las piedras, bueno, eso que supuestamente hay que sacar o no, como dije antes. Yo pienso que la pintura ya es un objeto. No es ya una ventana virtual, donde pasa algo distinto que en el entorno. La pintura es un objeto más parte del entorno. Por lo tanto, sí, trato de la integro al objeto como lo que es, como un objeto. Sí, pienso que las cajas son las cabezas. Somos nosotros, donde pasa algo distinto en cada una, donde hay distintas piedras que sacar. O no. Sí, quizá la influencia se hace evidente en este trabajo porque, por lo del inconsciente y el surrealismo. Incluso el surrealismo tiene conexión con el bosco. Los surrealistas tomaron mucho del bosco. Pero sí, aparte del Joseph Cornell, un montón más. Como este otro norteamericano, que es de la misma época de Cornell, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, que era granjero, autodidacta, y que trabajaba con materiales encontrados de una manera muy inocente, muy cruda también. Bueno, ese tipo de cosas, a mí cómo se trabaja el material, es lo que me atrae muchísimo, me es afín. Y me atraparon por el lado más del collage, como Claude Cajun o Hannah Hodge, del pasado. Más para acá en el tiempo, o sea, contemporáneo nuestro es un canadiense que se llama Geoffrey Farmer, que, bueno, más que la idea que él usa, que viene de otro lado, tiene que ver con el minimalismo, eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es los materiales que usa, cómo los usa, cómo los presenta. La curadoría es representación, es la puesta en escena de la producción del artista para que el mensaje, entre comillas, del artista se comunique de la mejor manera al espectador. Y, bueno, pienso que es un trabajo muy difícil. Pero me gusta cuando el curador también es artista, porque ahí sí que me siento cuidada, me siento como que me va a entender. creo que lo que cura estaría en que las cajas están abiertas con las piedras afuera en la exposición, en reconocer, en la reflexión del problema. porque si no nos damos cuenta, no somos conscientes de que hay un problema, difícilmente haya una cura. no son tan que sin importancia, no se están abiertas, no se han abiertas, no se caminaron, no me están abiertas, no se deten los planes, no se despegaste. no se despegaste. no se despegaste. Cambio tanto ayer, vea cómo fue capaz Y ahora, ¿a quién lo va a curar? Somos los que nos hicieron Somos los que nos hicieron